Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo unboxing cortito De esto de aquí Tenemos aquí otra cajita, otro librito Ya sabréis lo que es Por el título del vídeo y porque Ha llegado un día antes, porque yo esto lo tenía Fechado para mañana, día Dos, estamos a día uno Y hay gente que ya le ha llegado el día de ayer Entonces nada, que bonito despejarse por la mañana Y cuando vas a desayunar ves que hay un paquetito Ahí Son placeres de la vida Que bueno Oye, es que se podrían repetir más a menudo Entonces pues como siempre, vamos a reventar un poco la caja La caja viene un poco magullada por aquí Pues bueno, espero que por dentro No tengamos mucha diferencia Entonces, ¿cómo se abre esto? Si hay un abre fácil por aquí, no Pues nada, pues vamos a hacerle La incisión por aquí Sin llevarme el dedo Por aquí Aquí, ahí está Aquí Bueno pues Doble capa de cartón Pues se agradece, ¿no? También Tengo que agradecer también A... ¿Cuál es? A SM Transportes Urgente Porque yo sé que si esto me lo trae Correos Express Pues no me llega todavía Ni el de Zelda Pero bueno pues Aquí estos tendrán hasta la opción De cuando quieres Que tenga sorpresa Por favor, que tenga sorpresa Que tenga sorpresa Esto es lo que viene aquí por dentro Es con unas hojas Y... Aquí vemos Una cosa roja Y... Lo importante Que está aquí Esto es Los ositos Aribu Imprescindibles, ¿no? Ahora con cada compra Se va a estar esperando El albarán Que está por dentro ¡Ay! Que se ha caído aquí ¡Ah! Un marca página Claro, claro Termina con marca página Bueno pues este maravilloso libro de Pokémon Te viene con este maravilloso marca página Que es pues para marcar las páginas De por donde vas Igual que con el de Zelda Pegatinas de las medallas De canto Genial Y... ¿Dónde las voy a poner? Pues todavía estoy esperando Donde voy a poner las otras Y... La joya de la corona Creo que es el mismo formato Ahí están Hazte con todos El fenómeno Pokémon Origen ¡Joder! Madre mía El fenómeno Pokémon Origen y evolución Héroes de papel Edición roja Que es la que solo se podía conseguir Si lo reservabas La... Si lo reservabas Tanto la roja como la azul Y si no pues La amarilla Y a mí la amarilla Pues no me marcó O sea que quiero decir Pokémon rojo Si Pokémon rojo Es el juego De Pokémon por excelencia ¿No? Y vamos a hacer un vistazo A las primeras páginas del libro Ahí me da Espera A ver ¿Cómo? Sí Es nuevo Porque huele a nuevo Pokémon es una de las franquicias Crossmedia Que no sé lo que es Más relevante Es la cultura popular Sus iconos Son reconocidos por todo el mundo Pues ya te digo que sí Desde rojo y azul Y hasta Pokémon GO Así que nada Y no sé pues Aquí no van a hablar Del de Switch No creo que tengan Tanta... Tanta relevancia ¿No? En Nintendo Terminó de imprimirse En Sevilla Marzo de 2018 O sea Se ha terminado hoy No os lo creéis ni vosotros Pero bueno Guay, guay, guay Muy bien, tío Muy bien Las primeras páginas Por aquí Es que me da pena abrirlo Porque Es como que lo abres Por primera vez Vale A ver si aquí no hay nada Capítulo 1 Escarabajos y monstruos de bolsillo Que aquí Entiendo que te explicarán Un poco la historia de Satoshi Tahiri Y luego pues Te van a... En el capítulo 2 Es que no lo vais a ver por aquí En el capítulo 2 Te van a explicar Todas las generaciones En el tercero Podómetros y miniconsolas Que serán pues eso Pues el Pokewalker Y cosillas de estas Que van a parte Pokémon GO Las cartas El anime Universo Pokémon Que es un Pokémon Y mitología detrás del Pokémon Y el epílogo Y agradecimientos Y nada Y guay Pues guay Si os gusta Pokémon Pues yo creo que tiene esto Que... Dayo Dayo ha comentado esto Dayo Dayo Script Entiendo que es él ¿No? No sé O le llaman Dayo Porque... Porque sí Satoshi Tahiri Análisis de Mother Para Famicom Vale Pues nada Pues aquí pues van explicando un poco Aquí vamos a ver por ejemplo Algunas páginas sueltas Te hablaré un poco de la mitología Aquí Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja Diamante y Perla Pokémon Pinball Que le eché bastantes horas Seguramente hablen también de Trading Car Pokémon Colosión Pokémon Colosión Ahí está Pokémon Colosión Van a hablar prácticamente de todos Pues igual que con Zelda No pasa que Pokémon también tiene como una especie O sea Cada Pokémon tiene su... Su mundo interior ¿No? Como quien dice Y guay ¿Esto qué es? Guiyu Tokio Mirror ¿Pero eso qué tiene que ver? No sé Son cosas que habrá que leer ¿No? Porque te hablan de muchísimas cosas también Aplicaciones en la e-shop Y nada Pues eso Pues un vídeo cortito Ya veis que es un vídeo muy cortito Y nada Pues lo mismo Digo lo mismo que con Zelda Cuando uno es fan de una De una marca De una saga de videojuegos Y hay alguien por ahí Que hace maravillas como estas Pues hombre Hombre Por curiosidad Pues porque Hay libros de Zelda y de Pokémon Los hay Creo que hay alguno por ahí Pero Aquí podemos estar garantizando Que pues es calidad ¿No? Es gente que sabe de lo que habla Y... Y no sé tío O sea Es que es Pokémon Es Pokémon O sea Si ya tenía ganas de Zelda De Pokémon Yo creo que voy a tardar menos en leerlo Bastante menos además Así que nada gente Pokéentournament para Switch Ok Ay madre Esta es esta imagen histórica Rojo y verde Así que nada gente Hubiera hecho gracia Que hubiese llegado el día de... El día de Pokémon Que fue antes de ayer Pero bueno Aquí lo tenemos Recomendadísimo Enlace en la descripción Y poquito más gente Nos vemos en el siguiente Chao